Gracias. Como le habíamos platicado, está con nosotros el doctor Raimundo Tenorio. Usted lo conoce bien, un invitado frecuente de este espacio. Doctor, bienvenido. Gracias, Ricardo. Feliz 2020 y gracias por la distancia. Doctor, iniciamos 2020 en medio de una crisis ya declarada, ya muy visible, en algunas partes de la economía y de elementos básicos como es la salud en nuestro país. ¿Qué está pasando con esta crisis de salud? Se destruyó buena parte de lo que conocíamos como el sistema de salud. Se trató de construir algo que es distinto, pero no ha funcionado. La destrucción del sector salud y también de otros sectores, comunicaciones y transportes, relaciones exteriores, nuestras representaciones comerciales en el mundo, iniciaron en enero del 2019 con este austericidio decretado por este gobierno en razón de recortar los presupuestos de operación, ni siquiera ya de inversión, que de eso ya ni hablamos, que han destruido bastante, pero los presupuestos de operación de estas dependencias que tienen contacto directo con la ciudadanía. Y cuando hablamos de contacto directo estamos hablando justamente del sector salud, en donde sí las instituciones que viven basado en cuotas obrero patronales, como son obviamente el IMSS o bien el Issste, que viven también de contribuciones del gobierno, hay otra parte del sector salud que forma parte del compromiso de un Estado con los más desprotegidos. Y si bien es cierto que en el gobierno pasado se construyó este esquema de protección de salud pública para quienes no tienen acceso a un esquema institucional y que fructificó como ejemplo incluso mundial, que fue el seguro popular. Entonces este gobierno no solamente ha destruido el esquema de este aseguramiento a través de pólizas, el llamado seguro popular, sino repito, inició en enero del 2019 con este austericidio y como supimos en denuncias de ciudadanos, tanto en las calles como en escritos dirigidos a Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, ante la incapacidad de poder acceder a los medicamentos, hospitalización y atención de primer nivel. Doctor, uno de los eslogans más socorridos de mayor impacto fue primero los pobres. Esto le sirvió al entonces candidato para entrar al sector más desprotegido. Jaló muchos votos de ese sector, pero hoy el primero los pobres está lejos o no existe. Sobre todo porque vaya sin la contabilidad que diariamente presume el presidente de que primero los pobres ha sido esta pulverización del presupuesto en entregas en efectivo a mayores de 68 años, a discapacitados, a madres, etcétera, no es solamente la atención prioritaria, la repartición en efectivo. No hay mejor término de bienestar para un ciudadano que está justamente desprotegido en este esquema de pobreza, que no sea el mejoramiento de su nivel de bienestar y calidad de vida que tiene que ver con salud y con alimentación. De acuerdo, entonces me parece que el mal camino que tomó de que primero los pobres en términos del bienestar, del concepto correcto de bienestar, se deterioró por completo en el 2019 en materia fundamentalmente de procuración de la salud. A ver, pero hay otros aspectos que me parece que también son muy desfavorables para los pobres. A quienes más pega la violencia y la inseguridad es a los pobres, a los que más pega la escalada de precios es a los pobres. ¿Qué pasa con estos factores que poco se hablan y poco se dicen? Sobre todo porque había habido ofrecimientos también en campaña de Andrés Manuel López Obrador de que se protegería el ingreso de los pobres, no solamente repartiéndoles dinero, sino también incluso recordarás hace cosas exactamente de un año de entrar con control de precios en algunos bienes básicos, incluso ofrecerlos, repartirlos en aquel esquema que fue la CONASUPO. No ha ocurrido esto, no ha ocurrido, es decir, no hay tal suministro a precios controlados de bienes básicos de alimentación como tampoco en materia de proveer mejores condiciones de vivienda. Ese es otro de los términos de bienestar. Entonces, las reparticiones de efectivo que fue en lo que se concentró esta política social de atender a los pobres en el 2019, solamente hasta el momento ha quedado en eso, en repartición de efectivo, porque en los términos de bienestar que justamente combaten la pobreza extrema, la pobreza alimentaria y la pobreza de patrimonio, que es tener cuando menos el acceso a una vivienda digna, aún es un déficit importante con esos millones de pobres. Otro aspecto, doctor, el presidente celebró el aumento al salario mínimo como si fuese una solución mágica. Se nos... se dieron incluso discusiones en redes y demás de que era algo muy bueno. Yo creo que sí es bueno que se dé un incremento, pero pues al final de cuentas se lo comió inmediatamente la escalada de precios. Sí, mira, para poner justamente en contexto, un propio sindicato empresarial, que es la Coparmex, viene impulsando desde hace tres años que el salario mínimo se incremente. El salario mínimo garantiza el acceso a una remuneración por jornada de trabajo mínima para que pueda ser traducida en los mínimos de bienestar alimentario y no alimentario. Quizás al hacer que el presidente pondere este mejoramiento del salario mínimo, pues pase por alto, que es un arreglo público, institucional, entre trabajadores, sindicatos, o representantes de sus propios trabajadores, los sindicatos empresariales también, y el propio gobierno como conciliador justamente de esta relación entre capital y trabajo. Entonces, el conceder un incremento en el salario mínimo, desde luego que garantiza que haya un piso en el cual la persona que presta un trabajo no calificado tenga ese mínimo de acceso. Los registros que se tienen de salario en el Instituto Empresarial del Seguro Social es un millón doscientas mil personas las que tienen la percepción y registro de salario mínimo. Sin embargo, hay 21.2 millones de quienes trabajamos que no es el mínimo, que no recibimos un incremento equivalente al 20%. Está bien que mejore el salario mínimo, repito, como un piso, esa garantía de ingreso bruto para hacer frente en el mercado al intercambio por bienes, que es justamente lo que tú mencionas. Es decir, esa recuperación que hay absoluta en el valor diario de un día de salario me debería de permitir comprar más bienes en equivalencia. Por eso incluso uno de los errores fundamentales de Andrés Manuel también ha sido de decir que cómo es posible que en Centroamérica haya mejores salarios que en México. Momento, el salario no se mide en términos absolutos, de pesos o dólares, se mide en términos de lo que se puede hacer equivalente, lo que se puede comprar. Y este incremento que hubo en el salario mínimo, pues se ha esfumado en algunas regiones más y en unas regiones menos. Tal es el caso aquí de nuestro estado vecino, del estado de México, en donde el incremento del transporte, pues ya se ha comido parte de ese incremento del salario mínimo. O bien en otros estados vecinos de aquí del centro del país, como son Guanajuato, Creta, Aguascalientes, San Luis Potosí, incluso hasta en Veracruz, en donde ya hay evidencias que los incrementos en los precios de bienes básicos, los del día a día, el transporte, la compra de verduras, frutas, tortillas, etcétera, se han incrementado los precios en esta primera semana y media ya del año, perdón, en un promedio del 6 al 7%. ¿Qué significa esto que le llamamos coloquialmente cada inicio de año, la cascada de precios o incluso se le llama también la cuesta de enero, etcétera, etcétera? Sí, el salario es un costo variable de quien produce un bien o un servicio. Si tú tienes un pequeño negocio, como puede ser una estética, una tienda de regalos, o tienes una pequeña empresa de manufactura, pagas a tus trabajadores y al haber un incremento de salario, se incrementan tus costos. Entonces, cuando tú pones los precios de lo que vendes en el mercado, buscas recuperar parte de ese incremento en el costo, incluso sacrificando parte de la utilidad, dependiendo de la competencia que tengas. Entonces, este componente que tiene el salario en los costos, genera una escalada, sobre todo en la producción de bienes que consumen más malo de obra. ¿De acuerdo? Es decir, hay que pagar más salarios. Sin embargo, la contención en los costos que los mini empresarios, medianos empresarios y granos empresarios hacen para esa contención de costos, es productividad. El asunto está que esa productividad se puede incrementar si capacitas mejor a tus trabajadores y también, desde luego, si hay más términos de bienestar para los trabajadores a su alrededor, mejores medios de transporte, mejores medios, evidentemente, de vida, de salud. Es como se incrementa la productividad. La productividad no solamente se incrementa porque al trabajador lo tengas con las mejores máquinas, fierros para producir. Se incrementa también por otros componentes que debe proveer el Estado.